Hola, buenos días. Me acaba de informar un amigo que está en los buzos estos de los GEAS que el parking de Bonaire es un completo cementerio. O sea, los buzos salen y no quieren ni volver a entrar. Están destrozados. Dicen que aquello es un cementerio, el parking. O sea, van a salir miles de muertos más. No va a haber psicólogos en España para atender no sólo a los damnificados y por damnificado quiero referirme a las personas que han perdido a familiares y a las personas que han perdido negocios y que no tienen plan de vida y tienen que afrontar deudas, otras cuestiones y que al final van a estar dejados solos. ¿Por qué? Porque ya sabemos en la retórica del presidente del gobierno cuando utiliza la negación para decir algo es que está afirmando precisamente lo que va a hacer. Así que si dicen no os vamos a dejar solos es porque tiene claro que ese va a ser el destino de los valencianos, de las personas afectadas, porque el Estado no va a tener capacidad para atenderlos ni empatía por parte de aquellas personas que lo administran para sensibilizarle lo suficiente. Repartirán alguna limosna para decir que han hecho algo y allí se acabará. Pero este no es el material, el objetivo de este vídeo. Tenía varias ideas, estoy trabajando sobre varias líneas de pensamiento con respecto a algunos vídeos. Uno donde voy a retratar por qué el modelo político actual ha fallado y necesitamos pensar en una centralización nuevamente de las competencias, olvidarnos de este modelo corrupto de estados autonómicos y tal vez plantearnos un referéndum todos los españoles para volver a centralizar competencias estatales. Se habla tanto del referéndum de independencia de Cataluña, pero a lo mejor habría que hacer antes un referéndum en España para pedir la centralización de los poderes del Estado. Sobre este vídeo trabajaré más adelante. Tengo otro vídeo donde quiero analizar la parte, desde el punto de vista psicológico, qué le ha pasado a este presidente de la comunidad valenciana, Amazon, de cómo después de una reunión con Pedro Sánchez ha girado el relato, qué le ha prometido o qué amenaza, bajo qué amenaza ha tenido que bajar la cabeza y asumir responsabilidades en lugar de demandarlas al presidente del gobierno. Pero no voy a hablar de nada de todo eso, porque la emergencia, ahora la urgencia, lo más importante es señalar el grave riesgo de emergencia sanitaria y el grave riesgo que corren los voluntarios que vayan a acudir allí, aunque sean con guantes y mascarillas. Es evidente que no están dando la cifra exacta de muertos, no disponemos de la información, esos voluntarios ni disponen de la información que se les está ocultando, por tanto no conocen realmente la gravedad de las infecciones y el riesgo bacteriológico que puede haber en la zona y tampoco están preparados, llevan material y tienen capacidades para afrontar situaciones difíciles que se pueden dar en el desescombro, en la limpieza de las calles, se pueden resbalar, se pueden hacer daño y al final se convierte en un problema más a atender. Así que en este vídeo, quédate conmigo porque te voy a decir, te voy a alarmar sobre el riesgo de emergencia sanitaria, lo cual tiene que inducir al gobierno a que decrete realmente el estado de alarma para que el ejército tome realmente esa zona, porque de no hacerlo, el riesgo para las personas que ayudan, nos va a abocar a una segunda catástrofe, una segunda catástrofe de la que los políticos volverán a ser los responsables. Quédate conmigo, analizamos todo esto. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que he hecho una introducción mucho más larga de lo que puede ser el vídeo, pero sí, es cierto, los voluntarios corren riesgo al estado actual, corren dos tiempos de riesgo y ahora te los voy a detallar, y además estorban. Estas son las dos cuestiones y es cierto. Ahora, es cierto que también con el estado jurídico actual tampoco se le puede impedir, contrariamente a lo que quiere hacer el gobierno de la comunidad valenciana, acudir incluso a pie a las zonas afectadas a ayudar. Para impedir la libre circulación de las personas, es necesario que se decrete un estado de alarma, cosa que el gobierno se está resistiendo en realizar. Por tanto, las personas están en sus derechos de ir a ayudar. Y es más, si a alguien les trata de impedir el paso, hagan como hacen aquellos que se sientan en la carretera, ¿sabes? Esos que pintan las obras con pintura, esa gente, Wok, que hace esas protestas. Es que no te pueden poner en la cárcel. Si te ponen en la cárcel, imagina la cantidad de personas que masivamente podrían obligar a la fuerza de seguridad que actúen llegando a los calabozos y perdiendo tiempo en ese tipo de cuestiones. La verdad que sería de risa, sería lo más kafkiano posible, ¿no? Ver a la fuerza de seguridad del Estado peleándose con la gente que quiere ayudar impidiéndole, primero, impidiéndoles que ayuden y segundo, restando recursos de lo que realmente es importante y es ayudar a la gente, incluso la fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Por tanto, la verdad que, es más, la gran cantidad de personas que podrían, a las que se podrían enfrentar, la policía, la policía con ganas, esas personas de querer ayudar, es que podría llevar auténticamente a una, a pequeñas rebeliones, ¿no? A ver focos de personas, de grandes cantidades de personas que la policía no puede hacerle frente. Entonces, incluso ese es un riesgo que corre la población y que corre también la policía de perder energías en cosas que son fútiles, en cosas que no son importantes, en cosas que no son prioritarias, ¿no? Por tanto, también la policía tendrá que razonar en su libre albedrío y conciencia si quieren convertirse en guardias bolivarianas, sí, y hago el símil con Venezuela, ¿no? Tienen una libertad de conciencia y ellos saben si realmente tienen que seguir las órdenes políticas o dejar que el pueblo actúe, ¿no? Sobre todo si no hay un marco jurídico que respalde la actuación policial. Para que exista ese marco jurídico que respalde la actuación policial, debe de haber un estado de alarma, ¿no? Si quieren impedirte el paso, tienen que hacerlo por una cuestión real, evidente, y porque hay un marco jurídico que lo justifique. El estado de alarma es el marco jurídico que va a permitir a la policía, autorizar a la policía para frenar el paso y, desde luego, condicionar lo que es la libre circulación de las personas. Lo vimos en la pandemia, aunque eso era ilegal, a la postre le ha pasado factura al gobierno, pero en este caso yo creo que la población lo entendería, lo que pasa que tal vez no lo entendería si esto se decretara dentro de dos días por el retraso, ¿no? Pero que duda cabe de que uno de los grandes riesgos es precisamente que la policía se enfrente a la población que quiere ayudar y que haya con actos de rebelión, de realmente disturbios y esto es, en fin, yo creo que la policía tendrá que reflexionar sobre hasta qué punto quiere servir a los oscuros poderes políticos, a las voluntades políticas que son totalmente ajenas a lo que es el interés y el bienestar del ciudadano, como pasa en Venezuela con la guardia bolivariana, ¿no? Si quieres hacer el juego de un dictador o estás con el pueblo y quieres ayudar y entonces lo normal y hago realmente hago realmente un llamado a todas las personas que trabajáis en la fuerza del orden de seguridad del estado que cerréis no uno sino dos ojos y dejéis a la gente ayudar mientras no exista un marco jurídico que respalde vuestra actuación como para tener que imponernos incluso con la fuerza ante ciudadanos indefensos que solo tienen la voluntad de ayudar. Ese es el primero de los grandes riesgos a los que se van a enfrentar ahora los voluntarios, la persona que voluntariamente coge una escoba, un cubo, una fregona y van a tratar de ayudar pero hay un segundo riesgo que es el riesgo de infecciones. la alerta sanitaria que todavía no se ha declarado y que requiere si no eras por las ayudas antes por despejar las carreteras que lo sea ahora que se plantee el gobierno declarar el estado de alarma porque efectivamente mientras no existe un marco jurídico que impida la libre circulación de las personas la persona van a circular pero ya han pasado con hoy ya serán esta noche ya serán 120 horas a las 16 horas de la tarde ya serán 120 horas del momento en que todo esto ocurrió son muchos días y sobre todo la gran mayoría de los desaparecidos todavía no han sido certificados como muertes por tanto están todavía por encontrar hay que considerar que hay muchísimos animales muertos también no solo personas ratas, perros gatos callejeros y también personas que además están en agua están sumergidos y con el efecto del agua todo esto podría no soy un epidemiólogo no soy un químico pero eso a mí no me hace pensar nada bueno me han pasado una serie de audios que no puedo compartir y que me hablan de que hay gente que incluso tiene muertos edificios que tienen muertos en los sótanos de gente que estaba que fue a a sacar el coche y se quedó atrapada y los olores me dicen también que inician a asomar olores de putrefacción lo cual hace que repito el estado de alarma ya pero ya no es ahora para despejar a la zona y mover ayudas sino es para evitar la emergencia sanitaria y bacteriológica que puede derivar de ahí porque ese es el segundo riesgo a lo que se enfrentan los voluntarios que sin información con ocultación sobre el real número de muertes porque las autoridades no están dando información al respecto y eso es lamentable están dejando que las personas con sus propias manos como voluntarios se estén exponiendo a grave riesgo para su salud riesgos que ahora son químicos al margen de que realmente me han llegado también muchos audios diciendo que los voluntarios inician a estorbar por varias razones porque no son expertos no tienen material adaptado a las circunstancias en un audio que me han pasado me han dicho esto es como tratar de limpiar el suelo de un de una hall de un hotel o de un edificio de la administración pública con un cepillo de dientes dicen que necesitan maquinaria pesada que no necesitan personas necesitan maquinaria pesada para mover cosas y para limpiar con fuerza que un cubo una fregona si son muchas personas que con voluntad hacen algo es cierto pero que el trabajo no para de salir y no es posible como tratar de enfrentarte en fin con cuchillo de cocina ir a una guerra con cuchillo de cocina y no con otro tipo de armas por tanto estorbas son muchos además se han visto actitudes realmente lamentable por parte de algunos voluntarios que si como todo el mundo al final estás allí y prestas ayuda unas cuantas horas y oye que te impide también hacerte un selfie y en fin y documentarlo así para luego ponerlo en las redes sociales o hacer vídeos para luego subirlo a las redes sociales pero que duda cabe de que todo esto conforme esas actitudes esos comportamientos se van multiplicando se convierten en un estorbo se han dado casos de personas que se han tropezado de que no teniendo guantes y aparatos tratando de mover coches se han herido una herida ahora además podría conllevar muchísimas infecciones en tocarse la cara con restos de agua que está estancada en fin realmente realmente los voluntarios ahora corren peligro y además se pueden convertir en un estorbo creo que yo no estoy allí pero esta es la información que me está llegando por parte de personas que sí que están en el campo y que quieren en fin que lo que están pidiendo son otro tipo de ayudas ayudas profesionales y ayudas de maquinaria pesada al margen al margen de que hay otra cuestión que muchos voluntarios no están preparados psicológicamente para afrontar lo que puede suponer lo que se vayan a encontrar fíjate en el vídeo que he puesto al principio que hasta incluso la fuerza del orden lo que se están encontrando gente atrapada la expresión de esas personas ahogadas flotando o dentro de sus propios coches hay una labor que hay que hacer ahí que además del riesgo sanitario tiene una componente psicológica y de trauma que ponte ponte en el lugar de esas personas de esos bomberos de esos policías que por muy preparados que puedan estar para afrontar situaciones de emergencia es duro es duro afrontar a nivel sensorial todo lo que puede suponer el rescate el levantamiento de los cuerpos niños familias imaginarte ¿no? ¿qué pudo pasar? si sufrieron ¿cuál fue el sufrimiento? ¿qué podía haber pasado de no haber bajado por el coche y haberse quedado ahí? te entran un montón de preguntas y estás haciendo el trabajo y no va a haber de verdad yo creo que no va a haber psicólogos preparados ni en cantidad ni en especialización para atender a las personas yo no tengo una especialización en traumas por duelo en sí que la tengo en traumas adaptativos ¿no? en trastornos adaptativos este no es es más bien un trauma y luego lo que supone ¿no? el shock postraumático ¿no? en fin es como volver de la guerra ¿no? yo recuerdo mi abuelo que combatió en la guerra civil española en las tropas que envió Italia y convivió siempre con el recuerdo me lo decía de estar marchando kilómetros y kilómetros en la guerra civil apartando cadáveres de fosas ¿no? esto es parecido ¿no? más difícil aún porque la sensación de rabia en potencia es mayor cuando son ese tipo de calamidades y no una guerra ¿no? este es mi razonamiento de hoy esta es mi reflexión repito extremen las precauciones las administraciones no están dando toda la información hay un grave riesgo de tipo sanitario bacteriológico la administración no está informando al respecto será la segunda de las graves negligencias en la eventualidad de que no decreten el estado de alarma no lo hicieron para proporcionar ayudas vamos a ver si lo van a hacer ahora con el tema de la emergencia sanitaria o vamos a tener una negligencia más demostración de esa incompetencia y de que alguien tendrá que pagar por ello esa es mi reflexión te espero en los comentarios si escribes desde ahí me ves desde ahí escribe sobre cuál es la situación escribe realmente si crees que es bueno que vaya gente a ayudar o esa gente ahora inicia a tener riesgos te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete y seguirás actualizado sobre las circunstancias y cuestiones asociadas a esta tragedia más allá de otros vídeos que tendremos en un futuro un beso un beso y Gracias por ver el video.